¿Qué estás esperando? ¡Sal y muéstranos lo que puedes hacer! ¡Muéstrales tus habilidades de las buenas! 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 Hora de pisar acelerador a fondo Toca la trampa de velocidad lo más rápido que puedas ¡Muéstrales tus habilidades de las buenas! 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 En 100 metros llegará a su destino. Ha llegado a su destino. ¡Eso es! ¡Ahí está, lo lograste! ¡Excelente! ¡Suscríbete al canal!